Tu sabes que te quiero con todo el corazón Tu sabes que te amo, te di todo mi amor Yo te di mi cariño sin ninguna condición Pero lo rechazaste sin tenerme compasión Yo te di mi cariño sin ninguna condición Pero lo rechazaste sin tenerme compasión La noche que dijiste que ya no me querías Sentí que para mi el mundo acabaría Eres un egoísta que jugaste con mi amor Y yo como un niño llorando mi dolor Eres un egoísta que jugaste con mi amor Y yo como un niño llorando mi dolor ¿Será que habrá un mañana? Y nazca un nuevo amor Y así podré arrancarte de mi corazón Corazón que has destrozado con tu desamor Quizás con el tiempo se cure este dolor Corazón que has destrozado con tu desamor Quizás con el tiempo se cure este dolor Que pena me das mujer Al ver que has jugado con mi amor Si sabías que te amaba con todo mi corazón Pique ahí maestro Vinicio Muñoz Será que habrá un mañana y nazca un nuevo amor Y así podré arrancarte de mi corazón Corazón que has destrozado con tu desamor Quizás con el tiempo se cure este dolor Corazón que has destrozado con tu desamor Quizás con el tiempo se cure este dolor Corazón que has destrozado con tu desamor Gracias.